Con impresionante espectáculo de fuegos artificiales, las grandes ciudades celebraron el Año Nuevo. En la ciudad de Sydney, en Australia, se apagaron las luces para iluminar así el Puente de la Bahía. En Wuhan, China, celebraron la llegada de 2023 tras tres años de pandemia. En Taipei, uno de los edificios principales, fue el lienzo con tremendo espectáculo de luces para los taiwaneses. En Tailandia, no se quedaron atrás. En Hong Kong, los edificios sirvieron para lanzar fuegos artificiales y la música y artistas ayudaron a despedir el año. Pero en otras partes de Europa, la celebración fue mucho más discreta. Debido a la guerra en Ucrania, esta celebración para niños fue organizada bajo tierra en una estación del metro. En Sudamérica, las horas previas a la llegada del 2023, se viven con fiestas de verano ya en marcha en Brasil. Y en Norteamérica, millones a la espera de una calurosa celebración en pleno invierno, en una noche de calor humano y un poco menos de frío. Gracias. 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 Gracias.